Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar Y el cariño que te tengo, mami, mira, yo no lo puedo negar Se me sale la mamita, y no lo puedo evitar Se me sale la mamita, y no lo puedo evitar Ya el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar Cubano, guanito y chan-chan, en el mar se me agarrena Cubano, guanito y chan-chan, señores, en el mar se me agarrena Como se va a ocurrir el rile, a chan-chan le daba pena Como se va a ocurrir el rile, a chan-chan le daba pena Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar y te limpio el camino de acá para poderme sentar ae 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 Cantamos todos, es suave y fácil, no hay muchas letras, solamente hay que decir, como dice por acá, dice, un poquitico por allá, mamá, no se oye, no se oye nada, un poquitico más alto, ¡Ae, sube lo que sube lo que sube no va a más! ¡Ae, ae, 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 ae! ¿Cómo? ¡Ae, suave pero para qué se le dé! ¡Ae, pero qué rico está tu hijo! ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae! Porque mira que rico, que rico, que rico Y hacemos otro más Me gustó, ¿no? Me gustó, a mí también La rompeta dice Cha, cha, cha Tara Cha, cha, cha Tara Cha, cha, cha Y usted dice igual Cha, cha, cha Tara Y me ponte la rompeta Cha, cha, cha Pero que rico, mira que está Cha, cha, cha O se oye por acá Cha, cha Dice No se oye nada Un poquitico más Y ustedes son Cha, cha, cha Cha, cha, cha Que rico está Dice, dice, dice otra vez Cha, 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 cha Salió medio contado Cha, cha, cha Cha, cha Subamos la parada Cha, cha, cha Cha, cha Pero suba, no suba, no va Cha, cha, cha Yeah, mamá Pero me voy para allá Cha, cha Pero que rico está Cha, cha Pero mira que rico está Cha, cha Pero mira cómo va Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha